Bueno, Diputado Marcucci, se está en este momento debatiendo acerca de la aprobación, o no, que pensamos que así será, de la Ley de Financiamiento de Partidos Políticos. ¿Qué reflexión le merece? Bueno, me parece una buena decisión de avanzar en, básicamente, saber cuáles son los orígenes de los fondos, y que además estos fondos, que son para las campañas políticas, sea perfectamente trazable quién es el que hizo ese aporte, cómo lo hizo, si en especie o en dinero, porque esto va a tener que ser efectivo vía transferencias bancarias y vía donaciones, tiene que estar declarada. Todo esto es una primera definición que nos permite, justamente, tratar de que estos fondos oscuros, que muchas veces hay en la campaña electoral y que derivan, en muchos casos, de hechos de corrupción, son dineros de privado que después algunos devuelven con compromisos de su función del Estado, o a veces vienen del narcotráfico o de otras fuentes ilegales, se les generen condiciones para que esto no suceda. Por supuesto, como siempre, si esto no hay un buen control, que también se aumenta el presupuesto para los organismos de control, que es la Cámara Federal Electoral la que tiene a cargo el control, es decir, un organismo independiente, también esto, bueno, va a contribuir a que los fondos se sepa el origen, se sepa el destino, se sepa quiénes son y, naturalmente, que esto hace que los fondos públicos y los fondos privados que están en campañas electorales, naturalmente, no tengan después esa oscuridad de fondos que terminan, bueno, haciendo que los gobiernos o algunos políticos jueguen esas partidas a favor de la corrupción. Desde la oposición se ha dicho en alguna oportunidad de que es una forma de privatización de la política. ¿Usted lo entiende así o es perfeccionable esta ley? Mire, yo creo que partimos de una triste realidad. La triste realidad es que en muchas campañas hay fondos que no son detectados, que son fondos que a veces son robados al propio Estado a través de distintos mecanismos, o son fondos sucios que vienen del narcotráfico o de algunas empresas que están interesadas en garantizar a tal cual candidato fondos porque luego ese candidato, cuando asume las funciones, lo paga con favores. Bueno, esto acota esa situación, eso ahora con estos cambios permite que se sepa conciente el origen, cómo son depositados esos fondos, quiénes son, pero además también permite que los fondos públicos sean aumentados, ¿no? Tanto lo que proviene del aporte que se hace a los medios de comunicación como también para la impresión de boletas, que eso también, bueno, tiene su costo. Entonces no podemos hablar de un sistema que se privatiza, sino un sistema mixto como tienen muchos países del mundo, como por ejemplo Alemania, donde está el aporte a las campañas estatal y también convive con el aporte privado ya sea una persona o sea una empresa. Lo que sí me parece es que, a ver, quienes puedan hacer este planteo no deben ignorar que hoy en la realidad argentina muchos privados en forma oculta, en forma totalmente oscura, hacen aporte a la campaña y nadie se entera. Bueno, esto tiende a poner luz y a mejorar los controles para que justamente estos hechos no sucedan, como sucede en Argentina, el hecho de los cuadernos, todos lo vimos como hay empresarios y políticos aparecen comprometidos con el financiamiento ilegal, entre otras cosas, de las campañas. Se lo emparenta muchas veces al tema de los cuadernos, el tema de los aportes truchos que se detectó en el interbloque, por ejemplo, por el caso de Cambiemos. Todos los fondos que tengan o que sean fondos que intenten encubrir otros fondos que se hacen de otra manera o todos los fondos que vienen, por ejemplo, como les citaba, los de los cuadernos, todo eso tiene que ser claramente primero sancionado hacia atrás, esto nos puede determinar impune, cualquiera de los casos, la justicia tiene que avanzar, sancionar, pero adelante también, hacia adelante, dar todas las garantías para que esto, bueno, tenga un control, tenga un seguimiento y por supuesto que se impidan que estos fondos oscuros sean parte de las campañas electorales. La existencia de esta ley que regule el hecho electoral, ¿no?, o lo que puede ser la campaña de un partido político, también supone la idea de que esto debe perfeccionarse a través de una participación del Estado en aquellos roles que le competen, como por ejemplo, el seguimiento del narcotráfico, la punición de determinadas actividades que son ilegales, digamos por caso de la FIT que detecta evasión, ilusión. Sí, sí, la pregunta está muy bien porque, a ver, no es solamente que en las campañas electorales hay fondos ilegales, sino que todo el sistema tiene que funcionar, cuando digo todo el sistema tiene que haber la posibilidad de acceso a la información, tiene que haber la posibilidad de otros mecanismos de la justicia que pueda ver estos fondos negros, estos fondos ilegales, cómo y de qué manera circulan. Tiene que haber el arrepentido, como existe en el sistema, para que el que está en una situación de comisión de delitos pueda testiguar la protección de ese testigo. Es decir, hay muchos mecanismos que deben contribuir también, en forma directa o indirecta, para que las campañas electorales sean transparentes, que nadie sea en equitativa, es decir, que todos los partidos políticos tengan las mismas disponibilidades, y las mismas reglas del problema. Esto no se resuelve con empresas que ilegalmente aportan fondos, o con robos directamente al Estado, que es parte de esos fondos, seguramente muchos van al bolsillo de alguno en particular, pero muchos de esos fondos también son usados en las campañas electorales, en detrimento de un sistema de partidos competitivo, transparente, y que se desligue de los intereses particulares. Como hombre que es parte de la alianza del oficialismo, ¿en qué aspecto usted ve, por ejemplo, que es negativo el hecho de que los sindicatos participen, digamos, de alguna forma colaborando en la campaña? Mire, yo creo que hay situaciones que se dieron en el consenso en el Senado, yo creo que en general esta opinión está dividida, yo no soy tan contrario a que, habiendo verlas muy claras y muy transparentes, por ejemplo, que los sindicatos, como todos sabemos, hay afiliados a determinados partidos, pero también hay afiliados a otros partidos políticos, esto se haga de forma transparente, de forma genuina, no tendría yo en principio tampoco inconveniente, como participa en otras instancias, por ejemplo, las empresas, no así las cámaras. Pero me parece que mientras sea transparente, donde sea computado, donde estos fondos puedan democráticamente también tener el mismo sentido, o el afiliado tenga la posibilidad de decidir a qué partido va o a qué no partido van esos fondos, parece que eso tampoco habría que rechazarlo, de todas maneras esto es un consenso que viene del Senado y donde hay un consenso general acerca de que en este aspecto no esté contemplado esa posibilidad.